Muy pero muy buenas tardes a todos mis futuros jefes y jefas de hogar, espero que se encuentren muy pero muy bien, aquí estamos en este nuevo video de DMO El cual vamos a tratar por tercera vez lo que son las de XPUF, pero en este caso las de la LADMO Y vamos a tratar también como se trata la enciclopedia y todo, cosa que ya muchos de ustedes saben pero que los nuevos no lo saben así que lo vamos a tratar de vuelta Bien, para la enciclopedia nosotros vamos a tener el acceso debajo de lo que es la ventanita del shop Y una vez que nosotros ingresemos vamos a tener acá la lista de los Digimons que existen en el juego Con la singularidad de que los Digimons que nosotros tengamos van a aparecer con la luz del Digimon y se va a ver bien la imagen Los que no tengamos van a aparecer en oscuro, también sepamos que las evoluciones que no tengamos desbloqueada del Digimon van a aparecer también en oscuro Bueno, de esta parte uno diría no hay nada que hablar, pero no, la verdad es que sí Lo que podríamos llegar a mencionar es el tema de las estrellas y los rewards que te dan las mismas Las estrellas que te aparecen aquí pueden llegar a ser hasta 5, que en ese caso llegamos cuando tenemos 2 stats del clon subidos a 12 Ok, si no saben nada de clon, bueno les dejo por aquí seguramente algún video de clon Aparte de esto también nosotros vamos a ver que las mismas estrellas tienen colores Donde de 116 a 120 es amarillo, de 121 a 125 es verde, de 126 a 128 es azul y de 128 a 130 o de 128 en adelante es rojo Efectivamente este último es el que más nos interesa, o sea de 128 en adelante Por el simple hecho de que este es el que nos va a asegurar el mejor reward, ok Y esto quiero que lo tengan en cuenta porque de estos rewards se pueden llegar a obtener cosas como las opciones Changestone Nombre Changestone, además de otras cosas basura como puede ser Digiaura, como puede ser Quadcore Como pueden ser otras cosas que realmente no nos interesan a decir verdad Pero tenemos la oportunidad de obtener opción Changestone dentro de las grandes cantidades de cosas que podemos llegar a obtener Que son ítems que no hay muchas maneras de conseguirlo Ahora bien, para que esto suceda, repito, tiene que tener un Digimon que esté clonado con 12 estadísticas a más de 12 Y que tenga el CICE a más de 128, cosa que son importantes Además de que el mismo tiene que tener desbloqueadas todas las evoluciones, si no, no van a poder cobrarlo Cuando este está accesible para cobrar, lo que va a suceder es que se va a iluminar el nombrecito cuando ustedes pasen el mouse sobre él Tengan en cuenta de que solo se puede cobrar una sola vez en la vida Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una vez que lo cobraste, y si lo cobraste sin tener todas las estrellas y sin tener el color máximo Vas a quedarte con ese premio para siempre, nunca vas a poder sacar el del siguiente nivel, ok No crean que pueden ir sacando todos los niveles y ir subiéndolo y ir sacando, no, así no funciona Y quiero que lo tengan en cuenta para que simplemente lo utilicen si es que tienen algún Digimon en ese caso Ya que todo lo que venga de arriba se agradece Bien, ahora vamos a pasar directamente a la parte de la deck buff Esto como lo dice el nombre, son decks que te dan buffos Una vez que vos completas la cantidad de estos Digimons, vos vas a poder completar esta deck Quiero aclarar que para estos Digimons no es necesario ningún tipo de CICE No es necesario ningún tipo de clon, no es necesario absolutamente nada, ok Solamente en los Digimons que te pida exactamente, por ejemplo, la Shogress aquí en este caso Tenés que desbloquear la Shogress Pero si por contrario te pide por ejemplo la Rocky, como en este caso Simplemente es hatcharlo, mostrar que lo tenés en la Rocky y si querés después lo eliminás Es así de sencillo No es recomendable porque capaz que la evolución puede ser pedida más adelante para otra deck Porque sucede que hay Digimons que se repiten Pero lo importante es que tengas la evolución en específico, ok Así que quiero que lo tengan en cuenta al momento de hacerlo Y también cabe mencionar que hay Digimons que son muy parecidos O que son de otras líneas evolutivas que en realidad te está pidiendo Es un Digimon de una línea evolutiva en específico Por ejemplo, acá te pide el Patamón normal, no el Patamón Shacko, ok Que son diferentes Patamón, que tienen diferentes líneas evolutivas Así que quiero que lo tengan en cuenta al momento de sacarse estos buffos, ok Bien, dejando zanjado esto vamos a tratar cuáles son los buffos que tienen más utilidad Cuáles son los más fáciles y cuáles son los mejores, ok Dentro de la utilidad vamos a encontrar por ejemplo el de las Bestias Sagradas Ya que simplemente sacándote las 4 Bestias Sagradas Vos vas a tener un 30% más de daño de golpe crítico Lo cual está bastante bien, pero el daño de golpe crítico no se puede superar al 100% ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vos tengas buffos Puede que este daño de golpe crítico quede relegado, ok O al menos eso era lo que sucedía en el DMO Así que quiero que lo tengan en cuenta que en algunos casos no es tan rentable este buffo O al menos eso era lo que sucedía en el NADMO No sé si aquí se va a aplicar de la misma manera Esperemos que no, pero bueno, si sucede como más que seguro que sí Lo deja un poquito de lado Principalmente para cuando estás haciendo cosas todo buffeado Con crítica al damage más 100% ¿Me entienden lo que digo? No va a tener mucho sentido esto si es que no se stackea como era en el NADMO A continuación de este vamos a encontrar uno de los mejores buffos que hay en el juego El cual también no es muy difícil de conseguir Solamente que tiene un requisito que es un poco complicado de conseguir Que es exactamente el que yo tengo aquí Que es Shaco ¿Por qué? Porque este es un Digimon que la única manera de conseguirlo es a través del Cash Shop Porque los Digimons salen muy poco de huevos random Y efectivamente es muy difícil que lo consiga Free to Play Yo tuve la suerte de que me salió Free to Play Pero bueno, es algo que no es así siempre, ok En cambio estos dos son de Digimon normales Tanto Agumon como de Agumon Al igual que Dorumon, Raptor, Dramon y Ryudamon Los podés farmear en el juego Y las misiones son bastante fáciles de hacer Así que no es tan complicado como la complejidad del Shaco Pero este buffo es muy bueno Porque tiene la posibilidad de reiniciar los enfriamientos de tus skills Con un 9% por cada golpe ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros lanzamos por ejemplo un F2 Y pegamos un golpe Y este F2 puede volver a ser lanzado Si es que este se reinició Así de sencillo Entonces nosotros podríamos estar permanentemente golpeando con F2 Eso es lo bueno de esto Ahora bien, esto también funciona con SSS Plus Que tienen skills que duran un minuto O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros utilizamos esto mismo en un Sword D Por ejemplo, que tiene un skill F3 que es súper mamado Y lo lanzamos y después empezamos a golpear Y se reinicia Ese F3 vuelve a pegar Lo cual es una locura ¿Ok? Así que es un buffo que está muy roto Y que sirve un montón en el juego Y no es tan difícil de conseguir Después de esto nos vamos a saltar el de los Tres Ángeles Porque no es demasiado importante Simplemente voy a ir a los que realmente importan Vamos a encontrar aquí a lo que son El de Adventure Que es el más fácil Y el que todos los principiantes deberían sacarse Que es tan simple como sacando a todos los Digimon de Adventure Teniendo en cuenta que estos mismos no necesitan ser Repito 5 de 5 ni nada por el estilo O sea que vos podés sacarlo 3 de 5 Mostrarlo Fijarte que te aparezca en la deck Una vez que te aparece en la deck Lo eliminás y sacás el siguiente Así de sencillo No es complicado sacarlo Y repito Podés sacarlos todos y todos son farmeables Así que es cuestión de sacarlo Y es bastante sencillito de hacerlo Después de este tenemos lo que son El Ráfaga de Alas Supremas Este era el primordial De lo que era el NADMO Pero en este servidor La verdad que este pierde absolutamente todo su sentido Porque la complejidad de obtener el mismo Es muy grande Por el simple hecho de conseguir a Lucemonza Tan modo de que este tiene que salir Con una cierta probabilidad De lo que son las BM Box Que salen de las cartas Del level 5 a superior Lo cual es bastante random Y con muy baja probabilidad Cosa que vamos a ver Que el buffo Si bien es de los mejores buffos que hay Porque te da 15% de velocidad de ataque Al igual que El de los personajes de Aventure Que te daba 8% Obviamente esta es una versión reducida Pero todo lo que sea Attack Speed en el juego Es de lo mejor que hay ¿Ok? Así que siempre tengan en cuenta Que el Attack Speed Es lo que siempre tienen que ir a conseguir En el juego Habiendo tenido eso en cuenta Entonces ¿Por qué esto no es tan bueno? Porque efectivamente Hay buffos que te dan esto Y algo más Y no son Tan difíciles de conseguir O son igual de difíciles de conseguir Así que Lo deja un poquito relegado ¿Ok? Lo que sí Esto es una versión Casi totalmente free to play ¿Ok? Así que quiero que lo tengan en cuenta Que es algo que pueden conseguir Totalmente free to play Simplemente Consiguiendo todos los Digimons Sacándoles sus VMs A través de VMs box ¿Ok? Pero bueno Con cierta complejidad Después encontramos otro Que son de los mariscos Este otro Que es de Ojo Azul Cuestión que son Cosas que realmente No importan acá Son más cosas Y más cosas Podemos resaltar Lo que son La de los Apokali Vale la pena En ciertas circunstancias Si es que Vos decidiste sacar A los cuatro Apokali Cosa que antes Era bastante normal Hoy en día No se ve ¿Ok? Casi nadie saca los Apokali Pero bueno Podría llegar a sacarlos Y esto Podría llegar a valer Un poco la pena ¿Ok? Ahora bien También tenemos después El de Susano Que da una buena cantidad De HP Que da daño de golpe Crítico también Más 5% Que tiene un 40% De probabilidad De darte Un 25% De daño extra En tu próximo ataque Si Está bueno Pero Si vos ya sacaste Al Susano Caballeros legendarios De vacuna Es de lo mejor Que se puede sacar En el juego ¿Ok? Y para El requisito Más caro Y complicado De conseguir Efectivamente Es Susano Ya que los otros No son tan complicados De conseguir Ya que El Sword Dentro de todo Es super farmeable El Magna Es farmeable Yo lo he sacado En directo Y el otro complicado Comillas comillas Vendría a ser El Imperial Dramon Que este es La versión Shoggers Del mismo Pero también Lo podés comprar Por un módico Precio 3D5 A otro Tamer Y listo ¿Ok? No necesitas Sacarlo Repito 5D5 Porque no tiene Ningún sentido Ni ninguna utilidad ¿Ok? Y este Es el mejor Buffo Que yo les diría Que ustedes sacaran Pero con la singularidad De que hay que tener Ojo Que este Buffo En NADMO Tiene muchas otras cosas Que aquí no Pero si bien Muchas de esas cosas No van a llegar Porque las X No están Y no van a estar Por un tiempo Puede llegar a ser Que aparezca AOX Con AOA Y ellos sean necesarios Para este Buffo Cosa que aún Desconocemos Pero bueno Es un tema A tener en cuenta Este Buffo También te da Lo que es Velocidad de ataque Más 15 Pero también Además te da El HP Más 15% Que te daba el Susano Y además Te da un 20% Adicional De daño Con un 30% De probabilidad En tu siguiente ataque Esto está muy bueno Y con la singularidad De que sigue manteniendo Ese 15% De ataque Speed Que es lo que más Necesitamos Y a lo que vamos Es que esto Si bien Es bastante cash Por el hecho De que tenés que Sacarte a Susano Si bien le podés Comprar a otro Tamer Estos Spirits Y ir sacándolo Free to play Si vas comprando Todo a través De Teras Es mucho mejor Que este otro Que posiblemente En este te tardes Inclusive más En sacar Esta BM Que En juntar La plata Para sacarte Estos Digis La verdad Ok Puede llegar a pasar Como puede llegar a hacer Que esto te sea Mucho más sencillo Puede Es cuestión de suerte De que te salga O no Esta BM Ok Así que quiero Que lo tengan en cuenta Que es algo Que puede llegar A tornar Las ruedas Basándote En la suerte Principalmente Después de esto Tenemos Mega Omega Que bueno Mega Omega Te pide ya Lo que es Alter B Suardi Yo no me quiero meter mucho En este coso Porque si bien Este está bien Es uno de los mejores Buffos que hay Te pide muchos requisitos Alter B Suardi Obviamente No son fáciles de conseguir Ni son baratos Ni nada Ok Así que Se los dejo ahí O sea Está bien Obviamente Te da también El ataque speed Obviamente También te da Daño crítico Obviamente También te da Daño de habilidad Pero Te pide demasiado Ok Así que Hay que Tenerlo en cuenta Después tenemos También Este otro También de los Caballeros reales Que te da un 10% De velocidad de ataque Además del 5% De HP Pero si yo no lo recomiendo Tanto Es por el simple hecho De Ganko Ok Ganko Tiene la singularidad De que Tienes que Estar meses Haciendo las misiones Para poder sacarlo Y eso Molesta Bastante Así que También tenemos A Hackmon Después tenemos A Duzmon Que ambos son del tipo Cash Así que también Eso es otro tema De otro Que no vas a poder conseguir Que vas a tener que callarlos Pero si ya vas a callar O vas a tener que comprar A otro Tamer Cómprate Lo de Susano Y volvemos a lo mismo Pero repito Con la singularidad De que no sabemos Si esto después Lo van a nerfear Teniendo que ponerle Más cosas Ok Así que Es un tema A tener en cuenta Además de esto Vamos a ver El último Buffo Que yo creo Que vale la pena Pero con la singularidad De que pasan Dos cosas Con este buffo Uno Aún no están Algunos Digimons Que no sabemos Si van a llegar A ponerlos O no Dentro de esta lista Que por ejemplo Es Volto Bauta Además de las evoluciones X Que no las estamos Mencionando aquí Pero Volto Bauta Puede llegar a aparecer O no Dentro de este Buffo Posiblemente Si no aparece Sigue siendo Un buffo De los mejores Que hay Ya que Simplemente El único Digimon Complicado De conseguir Aquí Va a ser Mastemon Una vez que te saques Mastemon Los otros Son bastante Conseguibles Teniendo en cuenta Que volvemos A tener esa Evolución De BM Pero quizás Si el precio De Mastemon Sale Bastante bajo O sea No sale caro Sacarla a Mastemon En este servidor Efectivamente Puede ser Una buena opción Ahora bien Muy probablemente No sea así Y Mastemon Sea complicada De conseguir Lo cual dejaría Este buffo Muy detrás De lo que es El legendario Caballero Vacuna Pero también Teniendo la singularidad De que la única cosa Que te podrían llegar A poner aquí Que no está Sin contar los X Es Volto Bauta En cambio En el otro Te pueden llegar A poner otras cosas Como el AOX Que son un poco Más complicados De conseguir Así que habría Que ver Efectivamente Por qué nos decantaríamos Más Y cuál sería más Lo importante A tener en cuenta También podría llegar A aparecer AOA Que tampoco es divertido Si aparece AOA También es otro Digimon fuerte Que necesitamos Para los buffos Así que Habría que tomarlo Con pinzas Y decidir Más o menos Si te querés Arriesgar Con el Últimas A las dos Esperando O no Al Volto Bauta O si te querés Arriesgar Con el Caballeros Legendarios Vacuna Esperando O no Que llegue El AOX Y el AOA Habría que ver Si los pusieran Aquí O no Si fueran necesarios O no O si no Cambiaría O no Ahora bien No sabiendo Nada de esto Si vinieran O no Lo mejor Que te recomendaría Siempre sacarte A caballeros Legendarios De vacuna Por encima De todas las cosas Y para empezar Siempre empezaría Con este Si tienen la oportunidad De sacarse este Sáquense este Y después Ninguno más La verdad Que no creo Que los otros Tengan mucho sentido Si les salió La BM de Luce Sáquense esta La verdad Que no es complicada De conseguir Si ya tienen La BM de Luce El resto Es bastante sencillo Simplemente Sáquense la BM de Luce Y después Continúen con el resto Y es mejor Es una mejora A este otro Pero No 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 es el lápice De su evolución Como hemos visto En los otros Buffos Ok Y repito Si se sacan A Susano No se queden Con este buffo Sino que Pasen a este Otro Que están ahí A un pasito Ok Así que bueno Eso sería Todo lo que son Mis recomendaciones Al tema De deck buffo Espero que haya quedado claro Espero que si les gustó Denle me gusta Compartan y suscríbanse Voy a estar haciendo Todo lo que son Remasterizaciones De lo que son Todos mis videos Porque sé que ustedes Las quieren Así que espero Que les guste Y espero que les sirva Muchas gracias a todos Por ver Y muchas gracias A todos por estar Nos vemos En el siguiente video Hasta luego Buenas noches a todos